Ok, es un negocio frente a alguien más fuerte, entonces tú necesitas conocer muy bien a esa persona que supuestamente es la más poderosa, que es la excepción, y determinar cuáles son sus necesidades las necesidades son de poder y de reconocimiento, le puedes dar eso y resulta que no te muestra nada de eso pero vas a obtener de él lo que quieres, por eso el primer paso